... Muy buenas noches señoras y señores, desde Sevilla, el Estadio Sánchez y Juan, España-Checoslovatia. La pregunta que todos nos hacemos en estos momentos es si la selección española será capaz de devolver la confianza y la ilusión que muchos aficionados han perdido en ella después de los últimos resultados a partir del partido que se va a jugar hoy y aquí y que les vamos a ofrecer a través de la 2. Eso es el trabajo que tiene ahora por delante este equipo nacional que ya está fuera de la Eurocopa de 1992, pero que una nueva competición se abre a partir de la próxima temporada. La pregunta nuestra es el fiel reflejo de lo que hoy ha hecho la afición de Sevilla. Una afición siempre volcada con el equipo nacional, pero que hoy ha empezado un poquito a darle la espalda esperando un poco más de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de escuchar el himno nacional de Checoslovatia y ahora el himno nacional español. España y Checoslovatia en este partido entre dos selecciones que ya no tienen absolutamente nada en juego, más que un capítulo más dentro de la historia de las confrontaciones entre los dos países. Ahí están Niemecek, el capitán de la selección de Checoslovaquia, junto a Butragueño, el capitán de la selección española y el árbitro, el señor Rotrich Berger de Suiza, que va a dirigir el encuentro. La noche en Sevilla es muy agradable, hace una buena temperatura, el terreno de juego no está en muy buenas condiciones y vamos a ver qué son capaces de ofrecernos estas dos selecciones, sobre todo las miradas en la selección española. La selección de Checoslovaquia, una selección enormemente renovada, con Steiskal, Shukoparek, Glonek, Welk, Kristofik, Niemecek, Niemec, Novotny, Petzko, Kula y Dubovski. El seleccionador Milan Makala ha puesto en el terreno de juego una selección muy joven, hombres prácticamente nuevos, solamente Steiskal y Kula. Son dos hombres que estuvieron en el pasado campeonato mundial en el año 1990 de esta actual selección. España, con su bizarreta, Abelardo, Soler, Solozabal, Sanchís, Fernando Hierro, Moya, Michel Butragueño, Martín Vázquez y Vizcaíno. Prácticamente el equipo sobre la base que se viene moviendo Vicente Miera desde que se hizo cargo de la selección nacional. La reincorporación de Michel, la vuelta de Michel a la asignación titular al equipo de la nacional, es la novedad más destacada, junto con la presencia de Moya, el jugador del Atlético de Madrid, que aunque este es su partido internacional número 5, hacía algún tiempo que estaba fuera del equipo nacional. Vamos instantes antes de que comience el partido a recoger la impresión. Juan Carlos Rivero del seleccionador nacional, Vicente Miera. Adelante, Juan Carlos. Sí, vamos a ver si tenemos la oportunidad de dialogar con Vicente Miera, que está en el mismo banquillo de la selección española. Vicente, ¿partidos como este deben servir para recuperar un poco el prestigio de la selección? Sí, yo creo que sí, vamos. Son partidos importantes. Siempre que está en juego el equipo nacional, siempre son partidos decisivos, partidos importantes, partidos que tienen una gran trascendencia. De todas maneras, ¿no baja un poco el ritmo del juego un estadio como este, totalmente vacío, algo que era desacostumbrado en Sevilla? Sí, bueno, no hay mucho público, pero yo creo que todo se animará en función de cómo se desarrolle el juego. Vamos a ver si este es un buen encuentro, un buen partido. Yo creo que, bueno, que tanto los que están como los que lo ven puedan disfrutar. ¿Cuál ha sido la última instrucción de Vicente Miera? Bueno, sobre todo tener la máxima concentración es un partido donde no hay muchos estímulos, no hay muchos factores externos, pero sí que interiormente hay unos deseos enormes de hacerlo bien. Es todo, adelante José Ángel. Acaba de iniciarse el partido, ahí tiene la selección de Checoslova, que a la izquierda de sus imágenes, totalmente de blanco, España a la derecha. Una selección checa, cuyo guardameta es Teixcal, el hombre que tras el Mundial de Italia se marchó al fútbol inglés, concretamente al Queensland Rangers. La selección de Checoslova, que como ven ustedes ha salido con muchísima tranquilidad, ese es Novotny, uno de los jugadores en el que tendrán que estar muy pendientes los hombres del Barcelona, puesto que ese número 8 pertenece al Esparta de Praga, el rival del Barça en la Copa de Europa. Ha habido falta ahí de Moya, concretamente a Niemets, el dorsal número 7, Niemets, cuando está jugando Shukoparek para el libero Glonek. Glonek, lo pueden ustedes recordar del enfrentamiento entre el Slovan de Bratislava y el Real Madrid, en su debut como internacional, el libero de la selección de Checoslovaquia. Está jugando Christophie, que ha recuperado la selección española, ahí está Moya, Moya que juega para Hierro, Hierro hacia Martín Vázquez, se ha adelantado a Martín Vázquez Kula, uno de los veteranos de este equipo, Karel Kula, este número 10, que deja para que saque Soler desde la banda. Soler para Moya, Moya de nuevo con Soler, vamos a ver cómo puede resolver la jugada ahí el equipo español, Martín Vázquez, se ha llevado bien Martín Vázquez el balón, para Moya, Moya rodeado de contrarios, ha resuelto de momento bastante bien, aunque sin poder centrar Martín Vázquez, Martín Vázquez quiso sacar para Fernando Hierro, y ha sido él mismo quien ha tocado ese balón para Dubovski. Soler, continúa la internada de Soler y ha enviado Kula, fuera de banda balón para el equipo español. Soló Zábales, quien ha recibido ese balón de Soler. De nuevo buscando profundizar por ahí el jugador español Martín Vázquez, Hierro no pudo jugar Fernando Hierro como era su intención, ahí está Michel en su primera intervención a la vuelta al equipo nacional. Michel para Butragueño y Moya, no llega ninguno de los dos, y deja a Klonek que salga el balón, saque de puerta. Checoslovaquia que mantiene su seleccionador Milan Machala, a dos hombres arriba, el número 9 Pesco, y el número 11 el joven Dubovski, cuando juega Belk. Belk. Belk para Shukoparek. Shukoparek ha perdido el balón, la recupera Moya. Moya, Vizcaíno. Vizcaímino y Michel que buscan esa banda derecha. Con un Moya mucho más móvil, ha perdido ahí Fernando Hierro, el balón para Niemech. Niemech corre ahí Pesco. Pesco y Sanchís. Pesco ahora con Abelardo, y Abelardo que ha enviado fuera de banda. La primera jugada de ataque de Checoslovaquia, a cargo de Ladisla Pesco. Y va a sacar Niemech. Niemech para Dubovski. De nuevo Niemech. Y primer córner favorable a la selección de Checoslovaquia. El saque de esquina lo va a lanzar Karel Kula. Toda la selección española, a excepción de Butragueño, dentro del área. Está Kula al lanzamiento. Nombre que del bánico extrava marchó a los Kutlar Kickers. Ya fuera juega en la Liga Alemana. Ha sacado ahí Moya. Moya que juega ahí con Vizcaíno. Soler, muy desplazado de su lugar habitual. Ha recuperado Niemech para Checoslovaquia. Y ha habido falta. No. Indica Rotlisberger que continúa el juego Soler. Ahí está Michel, iniciando la jugada de ataque del equipo español. Perdió ahí Martín Vázquez. El balón para Christophic. Se va a marchar fuera por el lateral. Saque de banda para la selección española. Va a sacar solo Zabal. Es Michel quien ha recibido ahí el balón. Se desmarca Martín Vázquez. Ha cortado Belk. Michel juega con Hierro. Hierro para Vizcaíno. Vizcaíno solo Zabal. Soler. Soler, Hierro. Cuando como pivote ahí en el centro de la selección española. Vizcaíno. Siempre como punto de apoyo en Fernando Hierro. Vizcaíno. Vizcaíno para Butragueño. Butragueño Martín Vázquez. Ha perdido ahí Martín Vázquez. Hasta Sukopárez. Es quien sale con el balón. Sukopárez. El lanzamiento para Pesco. Ha cortado Sánchez. Hierro. Vuelve de nuevo en ataque a la selección española. Soler. Soler. Moya. Moya. Hierro. Buscando posición de disparo. No pudo profundizar Hierro. Se lleva a Kristofik. Cuando ha interceptado de nuevo Soler. Consiste el equipo español. Moya. Nichel. Están muy encima los checos. O mueve la espalda con más rápida la selección española. O va a ser difícil que profundice. Y córner. Primer saque de esquina tras esa internada de Vizcaíno. Cuando se cumplen seis minutos de partido. Empate a cero de marcador. Y Vizcaíno. Ha protagonizado esta última jugada de ataque. Juega Nichel para Martín Vázquez. De nuevo Nichel. El despeje. Fue de Kula. Y había fuera de juego. El balón vuelve a poder de los checos. Ese es Kristofik. Kristofik para Nemechek. Lleva el balón Kula. Pesco. Tocó Pesco fuera. El saque de banda está en España. Soler juega con Vizcaíno. Sanchis. Sanchis para Nichel. Hierro. Frente a hierro siempre el capitán Nemechek. Ufragueño. Ufragueño y Martín Vázquez. La pelota rebotada. Tras tocar en Novotny. Para Space College. Juega Kristofik. Kristofik, Novotny. Novotny para Klonek. Hay dos jugadores que debutan en la selección checa en el día de hoy. Están fuera de juego Pesco. Son el número 6, Klonek. El número 11, Dubovski. Este es Pesco. Cuando juega de nuevo España en ataque. Está llevando la iniciativa. Pero sin mucha profundidad hasta el momento la selección española. Martín Vázquez. Muy bien ahora para Soler. Soler y Kula. Con él. Insiste Soler. Muy bonita. La jugada del ideal de Soler ahora. Hacia Ritregueño. Y el despeje final fue de Nemechek. La mejor jugada de ataque del equipo español a cargo de Mikkel Soler. Cuando el contraataque es de la selección de Checoslovaquia. Belk para Pesco. Pesco. El fallo. El balón para... Ha quedado a pies de Kristofik. Y la primera gran oportunidad del partido. A cargo de este hombre. Andrei Kristofik. El jugador del eslovan de Bratislava. Que ha fallado esta primera oportunidad a los nueve minutos de partido. Tras esa buena jugada de España en ataque. La oportunidad para Checoslovaquia. A cargo de Kristofik. Juega Hierro. Recupera Hierro y Soler. Balón para Abelardo. Abelardo. Moya. Vizcaíno. Michel. Michel para Hierro. Están marcando muy encima Checoslovaquia. Novotnik sobre Butragueño sobre todo. Y Shukoparek a Moya. Ahí está Moya. Shukoparek con él. Y la falta de Shukoparek. A Moya. Básicamente los dos equipos jugando de una forma muy similar. Cuando ha sacado rápidamente Martín Vázquez para Soler. Soler. El gol del partido. El primer gol del partido. Que acaba de matar a Abelardo. Ha sacado muy hábil ahí y rápido Martín Vázquez para Soler. Y Abelardo que vino desde atrás acaba de inaugurar el marcador a los 10 minutos. Una jugada de Picardía. Vemos el saque rápido. Observen a Abelardo allí atrás totalmente solo. Aunque luego obstaculizado por Dubovsky. Pero el acierto de la jugada estuvo en la rapidez con que se sacó. En el centro de Soler. Y en el remate de Abelardo a los 10 minutos. España que se adelanta en el marcador. 1 a 0 para España a los 10 minutos. Y esto puede ser importante de cara al desarrollo del juego. Sobre todo la actitud de Chocornovakia que estaba muy conservadora. Y puede que ahora estire un poco más sus líneas. Ahí están. Solo Zabal con Pesco. Pesco, Kula. Ese es Kristofik. Y el balón que se lo lleva Michel. Aunque se lo ha quitado Niemech. Belk. Ese es Dubovsky. Y la falta a Dubovsky. El jugador más joven de los que están en el terreno de juego. 19 años. Peter Dubovsky. Es su debut hoy en la selección absoluta. El jugador del eslovan de Bratislava. 19 años y 16 goles lleva en la liga. El máximo oleador de la liga, Checa, en estos momentos. Belk, quien ha sacado. Tocó a Abelardo. Ahora solo Zabal. El contraataque son Martín Vázquez, Moya y Butragueño más adelantado. Continúa Martín Vázquez. Coltó demasiado tal vez la posesión del balón. Y perdió ante Kristofik. Está en posición correcta. Vamos a ver si llega. No. La pelota salió por el lateral. Saque de banda para la selección española. Es posible que ahora asistamos a un juego un poco más rápido. Un juego con más espacios. Con lo cual será un partido mucho más vistoso tras el gol de la selección española. Martín Vázquez. Hierro. Sale Vizcaíno. Soler. Soler de nuevo hacia Vizcaíno cuando ha cortado Niemech. Niemech que juega ya para Niemech. El capitán. Y ese es Belk. Un jugador que está ahora en el Oporto portugués. Tras jugar en el Víctor Vizche. Ahora lo hace en el fútbol portugués. En el Oporto. Recupera la selección española tras perder Pesco. Fernando Hierro. Fernando Hierro para Solozábal. Hierro. No controla Martín Vázquez. Se lleva a Kristofik. Y ha habido falta de Fernando Hierro. Kristofik el número 5. Es el jugador más dinámico hasta el momento en ese medio campo. Un hombre que jugó frente al Real Madrid en su eliminatoria con el esloban de Bratislava. Tres hombres del esloban de Bratislava. Mientras que hay otros tres del Spartak de Praga. El rival del Barcelona. Cuando juega Hierro. Soler. Bien ha tocado Soler ahí para Martín Vázquez. Muy bonito el juego también de Martín Vázquez. La velocidad de Soler. De momento el principal arma ofensiva de la selección española. Y correr. La velocidad de Soler. Lo mejor hasta el momento. Del ataque español. Cuando es nuevo. Corner. En un balón que había perdido ahí Martín Vázquez. Pero su presión. Y se recupera la pelota. A lanzar el propio Martín Vázquez. Osteizcal. Ahí sin ningún problema se ha hecho con el balón. Pues Niemech. Con Vizcaíno. Que ha enviado fuera. Y parece que ha golpeado. Al jugador checoslovaco. Niemech el número siete. Niemech el número seis. Y Novotny el número ocho. Cuando vemos la repetición de la jugada. Son los tres jugadores. Seis, siete y ocho. Que juegan en el Spartak de Praga. Rival del Barcelona. En el primer partido de la liguilla final. De la Copa de Europa. Insisto. El número seis. Niemech el capitán. El número siete. Niemech. Y el número ocho. El marcador de Butragueño. Novotny. Vamos a ver si se recupera. Yuri Niemech. Este es Milian. Makala. Seleccionador. Nacional de Checoslovaquia. Precisamente en el partido jugado el pasado año. También en noviembre. En Praga. Por donde España comenzó a perder la clasificación. Solamente un jugador de Checoslovaquia. De los que estuvieron en Praga ahí hoy en el terreno de juego. Cuando ha cortado Sanchis. Sanchis para Michel. Hierro. Hierro. Butragueño. Dentro. En falta Novotny. Taca ya hierro para Michel. Vale. Vizcaíno. Ahí recibe Vizcaíno. Michel y Vizcaíno. Pero de momento es la banda izquierda la que da más juego en ataque a la selección española. Fundamentalmente Soler. Martín Vázquez. Moya. Michel. Y deja Glonek el balón para este estado. España que por esta banda izquierda sube con Soler y Martín Vázquez. Por la derecha con Michel y Vizcaíno. Con Butragueño como hombre siempre más adelantado. Y Moya apoyando a unos y a otros. Ahí fuera de juego ahora. Juega la selección de Checoslovaquia. Es Christofik. Christofik. Martín Vázquez frente a él. El lanzamiento hacia Pesco. Fue de Miemets. Pesco ha acortado Sanchi. Y Abelardo. Tal vez ahí. Se precipitó un poco al intentar despejar ese balón. Segundo córner favorable a Checoslovaquia. Diecisiete minutos de partido. Gana España por un gol a cero. El gol de Abelardo en el minuto diez. El lanzamiento desde la esquina. A las manos de Zubizarreta. Acá ya para Moya. Vamos a ver si ha ido muy bien. Velocidad. Michel va por la banda derecha solo. Vamos a ver si lo ve Moya. Moya sí lo vio. Pero ha recuperado ahí Shuko Párek. El balón que iba en dirección a Michel. Pesco. Frente a él Abelardo. Atrás Pula. Abelardo se ha acotado muy bien. Saque de banda. El autor del gol del equipo español. Joga Pesco de nuevo. Y recupera Vizcaíno. Vizcaíno, Butragueño. Hierro. Martín Vázquez. Martín Vázquez para Abelardo. Vizcaíno. De nuevo Fernando Hierro. Quiso jugar con Butragueño. Se adelantó Novotny. Este es Dubovski. Dubovski quiso devolver a Novotny. Y cortó Abelardo. Vizcaíno es quien inicia el tapuado. Ataque ahora. Para Michel. 19 minutos de partido. 1-0 favorable a la selección española. Martín Vázquez y Niemech. Le quitó el balón Niemechek. Y saque de banda. Para la selección española. No se entendieron ahora. Michel y Moya. Niemechek. Pesco. Y es Belt. De nuevo en ataque. La selección de Checoslovatia. Kristofik. Kristofik para Dubovski. Dubizarreta. Que estuvo un poco lento en la salida. Y Kula. Que ha enviado fuera. Tardó un poco en salir Dubizarreta en busca de ese balón. Ahí lo vemos. Llegó tarde. Pero Kula lo envió alto. La jugada en el minuto 20. ¿Cuándo va a sacar Shuko Párek? Para Niemechek. Horta Sanchís. De nuevo Niemechek. Pesco. Pesco y Abelardo. El centro lo corta solo Zabal. Michel Sanchís. Sanchís. Ha enviado mal hacia Martín Vázquez. Kristofik. Kristofik. Dubovski. Frente al solo Zabal. Atención al habilidoso Dubovski. Despeja Sanchís. El balón para Hierro. Michel. Michel. Demasiado largo para Vizca. Ahí no llega antes Glonek. Y ese saque de banda para la selección española. El saque lo va a hacer Michel. Hacia Moya. Se ha adelantado Belk. Niemech. Martín Vázquez. Hierro. De nuevo para Martín Vázquez. Solo Zabal. Vizcaíno. Ultragueño. Sanchís. Moviendo la pelota a la selección española. Pero sin profundidad. Hierro. Y solo Zabal. A ese ritmo y a esa velocidad. Posicionalmente en defensa están muy bien los checos. Y es difícil encontrar huecos. Y cuando lo ha hecho la selección española siempre ha habido en acciones individuales de Soler. Ahí sale Abelardo. Martín Vázquez. Moviéndose por muchos lugares del campo. El error en el pase hacia Soler. Y cortó Kula. Pero a de nuevo el checo es Lovato. La que no ha jugado para Kristofik. Eso es Novotny. El lanzamiento de Novotny a Belk. Estaba fuera de juego. Lovato la bandera al juez de línea. Indicando la posición de fuera de juego. Moya, Vizcaíno. Michel. Belk es quien ha cortado. De nuevo el balón en poder de Michel. Sanchis. Vizcaíno, solo Zabal. De nuevo Vizcaíno. Parece como si tomasen relevos los jugadores españoles para conducir la pelota en esa zona de medio campo. A veces todos los apoyos son con Martín Vázquez. Los movimientos de Martín Vázquez. Ahora el Vizcaíno. En otros Fernando Hierro. Pero observen como profundidad de momento ninguna. Y vamos a ver si de nuevo es la banda izquierda por donde llega. Moya y Soler. Con solo Zabal. Los tres atléticos triangulando ahí para Martín Vázquez. El tragueño de nuevo Martín Vázquez. Y ha cortado Glomer. Entrar en pared por ahí es enormemente difícil. Por la buena posición práctica de los jugadores de Checoslovaquia. Y a pesar de ir perdiendo 1-0 desde el minuto 10. No han modificado prácticamente nada su actitud. Ni sus intenciones. Va muy bien ahí Kula. Ha cortado también fenomenal solo Zabal. Y Soler que se apoya en apelar. Pero Sanchis. Michel. Siempre Moya. Desmarcándose por la banda donde está jugándose el balón. Moya y Michel. Pero observen como es enormemente difícil. Supera a los defensas checoslovacos. Ahora Glone. ¿Quién envió fuera? Sanchis. El tragueño y Vizcaíno. El nuevo butragueño. Le ha quitado el balón. Suko Pared. Y sale en el contraataque. Hacia Dubovsky. Dubovsky. Se apoya en Cristo.